No sabéis la alegría que me da que se vaya a publicar todo lo que se va a publicar de uno de mis personajes favoritos y menos conocidos por la gente. ¡Muy buenas caballeras y caballeros! Soy Adrián, estamos en Revocadillos y vamos a hablar de cómics. Como os he dicho, me hace muchísimo ilusión que debido a la serie que se va a publicar en Disney+, del Caballero Luna, de Moon Knight, como le queréis llamar, yo le voy a llamar Caballero Luna, se vaya a publicar todos los cómics que se van a publicar aquí en España, porque hacía mucho tiempo que había muchas obras que estaban descatalogadas, que no se podían conseguir. Así que me alegro que debido a la serie se vaya a publicar todos los cómics que se van a publicar este año y los años sucesivos, porque vamos a ver que va a ir un poco más a la larga y espero que se alargue mucho más. Antes de nada tengo que decir que vi el trailer del Disney+, del Caballero Luna, y me gustó pero me dejó un poco frío, pero tengo fe en Disney que vayan a hacer un buen trabajo con el personaje y que descubran al mundo un nuevo héroe de Marvel, bueno, héroe, antihéroe, vamos a hablar ahora un poquillo de ello, de Marvel, y que disfruten con los cómics, que vean la serie, que vayan a los cómics y digan, anda, pues está muy bien este personaje, que a mí me encanta, como ya sabéis, os lo dije en mi top de personajes, que era uno de ellos. Pero bueno, ¿quién es este Caballero Luna? Vale, pues Caballero Luna es Mark Spector, entre otras múltiples personalidades que tiene el personaje, el protagonista, porque sí, tiene múltiples personalidades, es una de las gracias que tiene el personaje, y otra de las gracias que tiene el personaje, otra de las personalidades que tiene el personaje, depende de cómo se toma, que es el avatar de Khonsu en la tierra, que Khonsu es un faraón egipcio, un dios egipcio, tal, y es su avatar, ¿vale? Y lo que tenemos de Caballero Luna, sin retenerme mucho, porque no quiero hacer una análisis del personaje ni explicar, va a ser un poco diferente este vídeo, va a ser para enseñaros lo que se va a publicar y cuáles son mis recomendaciones, por si tenéis alguna duda. Y Caballero Luna, en resumidas cuentas, para mí es una mezcla entre Batman y The Punisher. Simplemente para mí Caballero Luna es eso, porque una mezcla de Batman, es más, los propios creadores del personaje juegan con eso, que es una copia de Batman en Marvel, pero como un trasunto de Batman, juegan con ello, así que es sabido de que es así. Es más, mucho del lore del Caballero Luna, por así decirlo, ves que es una copypaste de la Batcueva, y según han pasado los años, como vamos a ver un poco y os voy a decir, se nota aún más que es una copia de la Batcueva, pero no logra tener el trasfondo que tiene Batman. Todo ese universo y trasfondo que tiene Batman no lo logra tener Caballero Luna. Pero en resumidas cuentas, es un héroe antihéroe, más bien antihéroe para mí en muchas situaciones, y como está la actualidad, de mezcla entre Batman y Punisher. Así que si os gusta este tipo de personajes macarras y violentos, pues Caballero Luna seguro que os va a encantar. Y se me olvidaba decir, es un personaje que debutó en 1975, como vamos a ver en la biblioteca del Caballero Luna, su primera aparición, y fue creado por Moench y por Perlin, ¿vale? Esos fueron tanto el guionista y el artista que dieron vida al personaje en Caballero Luna en las páginas de Hombrelow. Una de las series que se publican es la Biblioteca del Caballero Luna, que va a constar de nueve tomos. Los ocho primeros ya estaban recogidos en estos dos marbeleros, así que si tenéis los dos marbeleros, tendréis los ocho primeros tomos de la Biblioteca del Caballero Luna, es el mismo contenido, lo único que el tomo nueve no está recogido en ningún tomo actual, ¿vale? Así que si tenéis los dos, con que os cojáis el número nueve, ya tendréis todo. ¿Y qué nos vamos a encontrar en la Biblioteca del Caballero Luna? Yo no la tengo, no me la voy a comprar, ya os lo voy avisando, porque teniendo esto, me es tontería comprar la Biblioteca del Caballero Luna, porque es lo mismo, lo único que cambia es el papel. El papel de la Biblioteca Luna va a ser poroso, como en las últimas bibliotecas que está sacando Panini. Aquí el papel que tenemos es más satinado, lo que hace que los colores, como estáis viendo, sean más intensos. Eso ya va a gusto. También os estaré dejando, os dejaré imágenes de cómo se ve el original USA, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo se ve el Caballero Luna de marbeleros, cómo se ve el original USA, que va a ser más o menos como se vea el de la Biblioteca, debido al papel. En la Biblioteca, como os digo, vamos a ver los comienzos, vamos a ver las primeras apariciones del Caballero Luna, tanto en Hombre Lobo como en Hulk y de series en solitario, que no lograban despuntar. Esto lo veremos tanto en el primer tomo como en gran parte del segundo tomo. A partir del segundo tomo de la Biblioteca del Caballero Luna, aquí también en este primer tomo, a la parte final, ya empieza la etapa de Moench y Sinquevich. Fue la etapa que relanzó al personaje, que le dio ese trasfondo, le dio ese inicio de superhéroe necesario. Porque, como os he dicho, las primeras apariciones del Caballero Luna, pues fueron un poco salpicadas y daban a entender algo ya del personaje, muchas cosas se quedarían. Pero su trasfondo, con consu y todo eso, lo vamos a ver a partir de la etapa de Moench y Sinquevich. Tiene una duración de 38 números, lo único que Sinquevich duró hasta el número 30, ¿vale? Así que si queréis la etapa de Sinquevich, lo que es así, es hasta el número 30. Luego, los 8 números restantes, Moench aprovechó y empezó a crear un poquillo más del universo que tenía pensado para Caballero Luna. Es una etapa en la que, como os digo, se le da el trasfondo al personaje, vemos las primeras aventuras del personaje. Tiene unos números autoconclusivos muy buenos y también algún arco más largo, otro más corto. Sin duda es una etapa muy buena para empezar a leer al personaje, ya que vas a tener todo lo necesario para conocer al personaje. Porque la etapa de Moench y Sinquevich fue cuando de verdad para mí nació el personaje de Caballero Luna. Y como digo, eso van a ser los 8 primeros volúmenes de la Biblioteca del Caballero Luna. Bueno, el noveno volumen van a ser otros los arcos cortitos que hay por ahí sueltos, que yo no lo tengo, así que no os puedo hablar de ello. Nunca lo he leído, creo que nunca lo he leído, así que yo me compraré eso. Al final del vídeo, en mi opinión, hablaré de los precios que va a costar cada cosa. Aunque aquí ya os digo que cada tomito de la biblioteca va a valer 16€, ¿vale? Por si lo queréis tener en cuenta ya en mente, cada tomito va a valer 16€ y van a ser 9 tomos. Luego ya pasamos al Marvel Saga, que es la otra serie que se publica en el día de hoy. El Marvel Saga empieza con el fondo, ¿vale? Esto ya estamos en el año 2006. Hemos pasado de los años 70-80, que se desarrolla la biblioteca, al año 2006. Esto ya es una etapa más actual para todo el mundo y está desarrollada por Houston y por Finch. Tengo que decir que esta dupla durará hasta el número 2, Finch. Y luego Houston durará hasta el número 3, mediados del número 3. Luego ya cambia totalmente autores y dibujantes. También os estaré dejando imágenes de cómo se ve esto, pero como os digo, es una etapa mucho más actual, tanto en guión como de dibujo. Lo que nos vamos a encontrar aquí ya es un Caballero Luna destrozado. Un Caballero Luna que no quiere ser Caballero Luna, está en chilla de ruedas, está hundido en la miseria, no confía en nadie, no tiene amigos de nada. Porque sí, una cosa de lo que mola al Caballero Luna, aparte de sus personalidades, es que tiene múltiples amigos bastante curiosos todos ellos. Pues aquí vamos a ver eso. Como si fuese ahí un antihéroe, un héroe ya deprimido, que no quiere esta silla de ruedas, pues aquí vemos un resurgir del Caballero Luna. Y también es un buen punto de entrada para el personaje. Porque según vamos leyendo, vamos conociendo cosas del pasado. Así que no es necesario conocer nada del personaje para poder meterte en este Marvel Saga. ¿Qué es lo malo que tiene esta etapa? Que hay algún personaje, alguna aparición que se me hace un poco pesada. Y que en sí, todo lo que es la etapa, porque estamos hablando que el Marvel Saga ya ha anunciado hasta el número 4, que serían estos 4 Marvel Héroes, es una etapa que tiene altibajos, ¿vale? Ya os lo voy diciendo, no es una etapa muy redonda. Pero que es una buena etapa para conocer al personaje, sí, es una buena etapa para conocer al personaje. Y si nunca has leído nada del personaje, es una buena etapa para meterte. Seguramente que cuando leas esto, si te gusta el personaje, vas a querer cogerte la biblioteca del Caballero Luna y descubrir su verdadero origen. No sé cuántos números tendrá al final de este Marvel Saga. Por ejemplo, todavía quedaría el quinto tomo, que cerraría el volumen este que os he enseñado. Luego también tendríamos la etapa de Hoodwitch en estos dos volúmenes. Que si quisieran alargar, también podrían meter el Tierra de Sombras este del Caballero Luna. Luego también tendríamos la etapa de Bendis en Caballero Luna. Hay gente que la odia y otro que la encanta. Yo estoy en Tierra de Nadie, me la leí la primera vez, no me gustó nada. Me la he releído hace poco y me ha gustado más. Así que a lo mejor con una relectura gana, para todo el mundo que nos la haya gustado. Aunque es Bendis y sabemos cómo actúa Bendis. Pero también tendríamos esta etapa. Y luego donde me gustaría que llegase es a esta etapa de Warren Ellis y Jeff Lemire. Aunque el final no es muy bueno, seamos sinceros. Pero lo que es los números de Warren Ellis y de Jeff Lemire son bastante buenos. Y hay muchos de ellos que es imposible encontrar. Pero hasta llegar a estos ocho volúmenes, el recorrido ya veis que es largo. Y a ver si dura el Marvel Saga para llegar a esta etapa. Y luego ya metiéndonos en la actualidad, pura y dura. También os he dicho que iban a sacar la etapa actual de Caballero Luna. Que es esta que tengo en grapas en mi mano. Ya sabéis que la estoy haciendo en USA. Que también sería un punto de entrada buenísimo para el personaje. Y la verdad es que es una etapa que me está gustando bastante. Así que si no queréis ni la biblioteca del Caballero Luna. Ni queréis el Marvel Saga. Y queréis esperaros a esto que saldrá en un tomito. Las seis primeras grapas van a salir en un tomito. Pues esperaros porque es muy buena etapa también para entrar con el personaje. Aunque sí que es cierto que bebe un pelín. Aunque te lo explican todo perfectamente. Del arco que tuvo el Caballero Luna. En los Vengadores de Jason Haro. Que esto es un TPB USA, ¿vale? Pero también lo podéis encontrar en las grapas de los Vengadores de Jason Haro. Aunque si no lo lees no pasa nada absolutamente. Y después de haber visto muy rápidamente que se recoge en cada formato que va a sacar actualmente Panini. Os voy a dar mi opinión con qué me quedaría yo. Cómo lo leería yo. Y estas cosillas. Para empezar. Yo entre la biblioteca del Caballero Luna y el Marvel Saga. Yo me quedaría rotundamente con la biblioteca del Caballero Luna. Tiene un pero. Que es el primer y segundo tomo. Como os he dicho que ahí se recogen las etapas iniciales del personaje. Como en las primeras apariciones. Y cómo era. Que para mí me resulta un coñazo tremendo. La verdad es que me lo leí la primera vez. Me resultó muy pesado. Me lo he leído ahora hace poco. Y me volvió a resultar pesado. Sí que es cierto que hay cosas que digo. Mira, se quedaron con esto. Esto lo echaron y demás. En resumidas cuentas. Me parecieron unos números muy pesados. Pero lo que sí que me quedó rotundamente. Y lo tengo que recomendar a muerte. Es la etapa de Sinkiewicz. Los números del 1 al 30 de Sinkiewicz sobre todo. Como os he dicho antes. La etapa tiene 38 números. Pero Sinkiewicz solo dura hasta el 30. Me parece una etapa tremenda del personaje. Y para mí la mejor que tiene del personaje hasta ahora. Y que es cierto que luego la de Elis y Lemair también es muy buena. Pero de lo que va a salir actualmente. Yo me quedaría con esa etapa sí o sí. Porque nos va a ofrecer la base del personaje. Que luego se sigue utilizando a día de hoy. Con ligeras variaciones como todo. Pero la base del personaje es lo que se vio en esa etapa de Sinkiewicz. El origen super heroico que le dieron. Que no tenía origen super heroico. Que era un origen que mira. Pues mejor no le hubieras dado nada. Ahí le dieron el origen. Ahí le dieron el trasfondo. Ahí le metieron todo a la capa que es de Konsu y demás. Ahí le metieron muchísimas cosas que le enriquecieron al personaje. Pero bastante. Y es lo que mola de esa etapa. Que es el origen verdadero del personaje para mí. Para mi gusto. Sí que es cierto que es una etapa de los años 80. Así que no es la misma narración que hay actualmente. Y se puede hacer un poco pesada para nuevos lectores. Así que ya os aviso. Si eres nuevo lector quizás esta etapa se te haga muy muy pesada. Por cómo es la narrativa. Por cómo es todo. Es un cómic de la época. Y si es la etapa de Sinkiewicz. Si os hace pesada al comienzo como le leáis. No volvéis a coger un cómic de Caballero Luna en vuestra vida. Así que por esta parte. Si eres lector nuevo. Te recomiendo que entres por la etapa del Marvel Saga. Del fondo. Es una etapa más oscura. Más violenta. Más sangrienta del personaje. Es una etapa también muy buena. Como digo. Para empezar a leer al personaje. Y si te gusta. Luego ya leerás la de Sinkiewicz más adelante. Así que si nunca has leído una del personaje. Empieza por el Marvel Saga. Que yo creo que lo vas a agradecer. Y no le vas a coger esa tibia que puedes coger al personaje. Por leer un cómic un tanto pesado. Como digo. Esta es mi opinión. Dejadme abajo en los comentarios. Cuál sería vuestra opinión. Si las habéis leído. El cómo hacerse con los volúmenes. Pues sinceramente. Yo tengo los Marvel heroes. Como os he enseñado. No me voy a hacer la biblioteca. Salvo el último tomo. El último tomo si me lo voy a comprar. El epílogo. Que es lo que no viene recogido en la biblioteca. Como os he dicho ya. Ese tomo si me lo compraré aparte. Y le pondré al lado de los Marvel heroes. Y que es cierto que los Marvel heroes. El papel es atinado. Como os he contado. Y la biblioteca es el poroso. Sinceramente me da igual. Os he dejado el original. Usa también. Para que veáis como se ve. Y la comparativa pues oye. Si que se ven los colores más chillones. Pero bueno. A mi me es exactamente igual. Y me quedo con el Marvel heroes. Y me quedo con ellos por una simple razón. Los tomos de la biblioteca. El caballero luna. Van a valer 16 euros. Y van a ser un total de 9. Por lo que la serie en total. Te va a valer 144 euros. Si quieres hacer la biblioteca entera. Te va a valer 144 euros. Los 9 tomos. Si te haces con los Marvel heroes. Voy a decir el precio actual. Por el que va a salir. Porque como os he dicho. Se van a reeditar. Pero tiene el incremento de precio. Este de Panini. Que van a valer 48 euros. ¿Vale? Los Marvel heroes actuales. Los anteriores que tengo yo. Son más baratos. Pero al precio de los 48 euros. Te va a valer la serie. Los dos Marvel heroes. La tapa. 96 euros. Si a eso le quieres sumar el epílogo. Que es lo que le voy a sumar yo. Te va a valer todo 112 euros. ¿Vale? Así que la diferencia de precio. Es un poco considerable. Para hacerte en biblioteca. O cogerte los Marvel heroes. Con el epílogo. Así que yo. Por la diferencia de precio. Que entre uno y otro. Me quedaría con los Marvel heroes. Y le añadiría el epílogo. En la biblioteca del caballero luna. Luego el precio de los Marvel saga. Va a ser 16,5. Va a ser 50 céntimos. Más caro que cada tomo de la biblioteca del caballero luna. Luego el papel va a ser el típico de los sagas. Así que si encontréis por Wallapop. O haya uno todavía disponible. Aunque es muy difícil encontrarlos en las tiendas. Es casi imposible por así decirlo. Si encontréis los 100% Marvel. Pues os va a salir más barato. Aunque ya os digo que es imposible. Así que si os llama. La mejor forma de empezar con esa etapa. Va a ser meteros en el saga. Aunque os salga más caro de precio. Y aún así. Si no quieres meterte ni en la biblioteca. Ni en el saga. Yo me esperaría. Que saliese la etapa actual en el tomito. Porque es una etapa que os digo. Bastante buena. Para meterse con el personaje. Vais a empezar con esa etapa. Y os va a dar un poco igual lo del pasado. Que si os gusta esa etapa. Y queréis saber más del pasado. Pues mira. Ahí tenéis las opciones. Tanto de la biblioteca. Del Marvel. O del saga. Así que yo creo. Que si os esperáis al tomo de la etapa actual. Va a ser una buena decisión. Y ya y ya. Decidís si queréis más del personaje. O no queréis más del personaje. Y como le digo esta es mi opinión. Dejadme abajo en los comentarios. Cuál sería vuestra opinión. Si lo habéis leído. Qué recomendaríais. Por dónde recomendaríais empezar. Y cuál os gusta más del personaje. Y un poco más. No me quiero en retener. Que no quería hacer este vídeo muy largo. Quería ir a grano. Y al final me he ido por los cerros de Ugueda. Así que si os ha gustado este vídeo. Dan un buen like. Suscribiros para estar al tanto. De todos los vídeos que están por bien en el canal. Y por supuesto. Sed felices. ¡Gracias!